El 15 de septiembre de 2022 se dio a conocer la muerte de Cristóbal Jodorowsky a los 57 años de edad. Fue la familia del actor mexicano francés la encargada de dar a conocer la noticia del deceso. La familia Jodorowsky tiene la tristeza de anunciarles el fallecimiento de nuestro amado Cristóbal Jodorowsky, mencionó su hermano Brontis Jodorowsky en su cuenta de Twitter. Además, postearon algunas imágenes de Cristóbal e invitaron al público, amigos y parientes a asistir al homenaje póstumo que le realizarán en la Ciudad de México. Este se llevará a cabo en la Sala 5 de Casa Print, lugar que se encuentra ubicado en el número 75 de la calle General Print de la Colonia Juárez en la Ciudad de México, agregaron a la misma red social. Por su parte, Alejandro Jodorowsky, padre del también escritor, se pronunció ante esta pérdida familiar. Noticia dolorosa para mí. Por motivo de duelo, mañana haré un día de silencio. Volveré a estar contigo pasado mañana. Gracias. Cristóbal Jodorowsky es el tercero de cuatro hijos del escritor Alejandro Jodorowsky. Fue un artista multidisciplinario que, además de la actuación y escritura, se dedicó a la poesía, creación teatral, pintura y fue cineasta. Se sabe que antes de su muerte tenía planes u proyectos que incluían un seminario de espiritualidad en Francia, que lleva por título La Chiamata del Ánima, en la cual hablaría de psicochamanismo, una disciplina a la que se dedicaba. De momento se desconocen las causas de su muerte y solo queda esperar si la familia da alguna información al respecto.